Hola que tal amigos y amigas tengan todas y todos una muy cordial bienvenida a este mi canal ganando dinero fácil primero que nada les invito a todos a suscribirse a mi canal por supuesto darle la campanita de notificaciones para recibir siempre esas actualizaciones que estoy montando en ella dando a conocer esas páginas donde podremos ganar dinero a través del internet desde la comunidad de nuestra casa bien, el día de hoy les estaré mostrando una página muy genial en la que podremos estar ganando dinero por lo que a todos nos gusta que es escuchar música esta página tiene por nombre Mediagram esta página nos estará pagando centavos de dólares por escuchar una cierta cantidad de canciones diarias después de haber resuelto el captcha que se nos estarán acumulando y podremos recibir en cualquiera de nuestras billeteras como lo de Spire en el caso de la mayoría de las personas que trabajan en ella esta página está pagando y trabajando desde hace varios meses sin ningún tipo de problema por la cual yo en este momento me encuentro recomendándola 100% ya que de ella yo he recibido una buena cantidad de pago como lo podrán estar viendo en este momento bien aquí en esta parte de la página principal estarán viendo lo que es la cantidad de usuarios que ya están registrados hasta los momentos en esta página trabajándola y que es de 43.700 personas ya hasta los momentos ha pagado una cantidad de 12.000 dólares esta página ciertamente desde que salió ha sido una muy buena página y rebasa muchas expectativas ya que por simplemente hacer lo que nos gusta amigos estaremos recibiendo dinero aquí podrán ver lo que son las opiniones de los usuarios que han estado trabajando en ella noticias y podrán ver las billeterias en las que está trabajando esta página bien para trabajar en esta página muy sencillo el registro simplemente es de rellenar estas opciones con el nombre, apellido ponemos un pseudónimo con el que iniciaremos la sesión nuestro email, una contraseña, la repetimos agregamos un número de teléfono y aquí debería salir lo que es la invitación mía que soy el que en este momento te estoy refiriendo resuelven el captcha, obviamente no olviden de poner los términos y condiciones y después de eso simplemente le damos a registrar ahora nos estará llegando un correo a nuestro email que simplemente verificamos para que no haya problemas con ello esta página obviamente no deja trabajar con un mismo IP con varias cuentas para que lo tengan en cuenta y eviten baneos bien, una vez nos hayamos registrado en esta página y hayamos entrado en lo que es nuestro gabinete esto es lo que sería nuestro estudio por lo menos en esta página aquí en esta página nos estarán dando 25 canciones diarias que podemos escuchar durante el día en esta parte nos estarán diciendo las canciones que ya hemos escuchado y en esta casilla es la parte donde nos dirán cuántas nos quedan aquí en la sección del cassette es donde nosotros haremos correr simplemente en play la canción y que inclusive dentro de la misma página tendríamos la opción de subirle o bajarle el volumen según nuestra preferencia una vez transcurrido el tiempo de esta canción en esta parte se nos estará activando estas manitos una vez se hayan activado estas manitos nosotros podríamos seleccionar o dedo arriba o dedo abajo según sea el gusto de cada quien y después de esto nos estará saliendo un captcha numérico en esta parte lo que simplemente estaremos agregando en la casilla y le damos a continuar o aceptar para que demos por terminado ese trabajo y se nos está acreditando el dinero en nuestro balance esta página se podría trabajar con o sin inversión para aquellas personas que no tengan como invertir se podrían estar ganando la mínima suma de dinero por canción escuchada durante el día pero para aquellas personas que de repente quieran invertir y tengan ganas de ganar más por las canciones que estén escuchando durante el día en la parte de categorías nosotros podríamos subir de nivel para poder ganar un poquito más de dinero por cada canción que estemos escuchando ok esta es la parte en la que veremos las categorías o niveles de esta página y esta sería la cantidad de dinero que estaríamos comenzando a ganar por cada canción que escuchemos porque es la categoría con la que comenzaremos para personas que no han invertido si queremos subir la cantidad de canciones o de ganancia que vemos con canciones aquí se dan cuenta que sería más alta si invertimos en ella aquí en esta página trabajamos con una moneda llamada gram el equivalente en esta página o la conversión de esta página es de un dólar sería una cantidad de un gram si por ejemplo tuviéramos ganas de invertir y comprar una de segundo nivel por decir esta de 5 gram sería un equivalente a 5 dólares y estuviéramos ganando esta cantidad de dinero por cada canción que escuchemos yo en lo personal por lo menos en esta página me encuentro invirtiendo una cantidad de 50 gram que es un equivalente a 50 dólares y esta sería la suma que estoy ganando por cada canción que yo estoy escuchando en este momento aquí en esta sección de mis datos es donde estaremos viendo todo lo que es nuestro perfil lo que ahí agregamos cuando nos registramos en la página nombre, apellido, correo inclusive si queremos cambiar lo que es la contraseña lo haremos en esa opción aquí en lo que es la pestaña de reproducción automática la página nos está dando una opción para aquellas personas que quizás quieran ahorrarse un poquito de tiempo no escuchar las canciones una por una y realizar los captchas personalmente podrían por una cantidad de 10 gramas lo que es activar esta opción para que este proceso se haga automáticamente aquí en la pestaña de historial de actividad simplemente lo que estaremos viendo es todo lo que realicemos en la página si lo que hemos ganado, si hemos escuchado alguna canción, si algún referido se ha conectado, etc. todo se ve en esta pestaña aquí en esta pestaña del programa de afiliación es donde estaremos encontrando nuestro enlace de referencia con él es que estaremos atrayendo personas a este proyecto del cual obtendremos una ganancia de 15% por cada pista que estas personas estén escuchando que obviamente se estarán sumando directamente a lo que es nuestro balance aquí en la parte de abajo lo que encontramos simplemente son los banners que podemos utilizar o aquellas personas que de repente tengan página web ahí podrían directamente poner su enlace de referencia con estos banners aquí en esta página estaremos encontrando una excelente opción que es esta de publicidad en la web que es para aquellas personas que quieran darse a conocer en lo que es el mundo de la música y tengan sus propias producciones esta página te está dando la opción de de repente publicar estas canciones y se pueden dar a conocer y la gente puede escucharlas también en esta página web y ganarían dinero por esta opción aquí también nos estarían dando lo que es una opción de una cuenta VIP que es lo que nos está ofreciendo esta página en lo que es la cuenta VIP o cuando adquirimos esta cuenta VIP bien, cuando adquirimos esta cuenta VIP nos están dando una pequeña ventaja de lo que es una cantidad de 5 canciones diarias adicionales a las 25 que ya tenemos quiere decir que en vez de 25 tendríamos 30 para escuchar y la otra es de que por cada canción que estemos escuchando nos estarían dando una adicional de 0.015 gram independientemente de la categoría que ustedes estén nos estarían dando esta opción de esos 0.015 gram adicionales esta cuenta no tiene un límite de tiempo si usted la compra para siempre sería cuenta VIP aparte de eso, estas cuentas VIP también tienen lo que es un proceso de pagos instantáneo no tendrían que esperar esas horas para que el pago sea procesado bien, como ya les he comentado amigos anteriormente voy a proceder a hacer un retiro en este momento de lo que tengo ahorita disponible en el balance para que vean que esta página si se encuentra pagando aunque, por lo menos en mi caso, como no tengo una cuenta VIP las personas que no tengan cuenta VIP los procesos de retiro se tardan unas cuantas horas pero este proceso igual se los estaré mostrando y en el momento que tenga disponible la cuenta o lo que es el comprobante de pagos se los estaré mostrando aquí en el video simplemente lo que haremos es seleccionar aquí entre estas opciones lo que es la parte de dólares también tiene opciones para retirar lo que son en rublo esa misma cantidad, el equivalente en rublo para aquellas personas que de repente quieran hacerlo aquí lo que voy a poner es la cantidad esto es lo que sería el equivalente a Ingram en que pongo mi billetera una vez que ya hayamos rellenado esta opción simplemente después procedemos a darle al botón de retiro para que se procese el mismo y aquí nos están diciendo que simplemente esperemos lo que es la confirmación del pago que la misma se procesa por lo menos máximo en unas 24 horas en las anteriores que yo he realizado se ha podido tardar hasta menos 8 o 10 horas aquí en esta parte es donde estaremos viendo lo que es el historial de nuestros pagos y como pueden fijarse yo ya he retirado una buena cantidad de dinero hasta ahora y aquí ven todas las mismas bien como se pueden dar cuenta amigos aquí estoy mostrando lo que es el comprobante de pago ya me han llegado los 9.34 dólares que retire por esa razón en este momento les recomiendo esta página 100% segura y los pagos están procesando sin ningún tipo de problema como ya lo pueden ver la verdad es que tengo una página que se la recomiendo mucho amigos sencillamente estaremos ganando dinero por hacer algo que nos gusta a todos lo que es escuchar música y que estará haciéndose mientras podemos estar realizando cualquier otro tipo de actividad las canciones siempre se estarán escuchando mientras estaremos trabajando en cualquier otra página simplemente tenemos que estar pendientes de rellenar los cachas una vez haya terminado la canción para que se pueda agregar el dinero a nuestro balance bueno amigos esta sería toda la información por el día de hoy espero que de verdad les guste mucho y les saque mucho progreso de esta página media gran en la que podremos ganar dinero por simplemente escuchar canciones si te ha gustado esta información regalame un like no te olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que le estén llegando siempre las actualizaciones que estoy haciendo y montando páginas para que puedan tener conocimientos de cómo ganar dinero a través del internet desde la comodidad de su casa hasta pronto amigos y 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